Hola, bienvenidos una vez más a la sección Senadores en Redes. El Congreso de la República cumplió con un periodo legislativo marcado por la aprobación de proyectos de ley que serán de beneficio para el país. Por ello, en Twitter miramos los perfiles de algunos senadores que ya han presentado su balance de gestión al culminar su primer año legislativo. Veamos lo que compartieron los senadores Fabián Castillo y Arturo Char. Arroba Arturo Charcé. Al finalizar el periodo legislativo 2018-2019, presento un balance que contiene los puntos más importantes y destacados de mi labor como congresista. Arroba Fabián GCS. Tras culminar el primer año de gestión en el Senado de la República desde la Comisión Séptima y desde la Comisión de Ordenamiento Territorial, el balance legislativo deja resultados positivos, demostrando compromiso, entrega y trabajo para lograr un mejor país. Compromiso que no para. Luego de dar por terminada la álgida agenda legislativa desarrollada hasta el pasado 20 de junio aquí en el Senado de la República, es muy importante para nosotros dar a conocer los avances y resultados que se tuvieron durante este periodo. Aquí les mostramos lo que nuestros seguidores respondieron a nuestra encuesta publicada a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Senado GovCo. ¿Sobre cuál de los siguientes temas le gustaría conocer más información de la rendición de cuentas del Senado de la República? El 54% de nuestros seguidores respondieron Transparencia, el 27% Impactos de Proyectos de Ley, el 19% Austeridad del Gasto. En total, 165 votos. Cambiando de tema, tras 200 años de independencia, el Senado de la República se une al Bicentenario y con ello aprovecha para recordar algunos protagonistas que han hecho parte de nuestra historia. A continuación les mostramos en Instagram qué tanto saben nuestros seguidores acerca de estos acontecimientos históricos. La respuesta correcta fue La Vencedora, de autor desconocido, interpretada por unos pocos músicos durante la Batalla de Boyacá y La Libertadora, compuesta por Silverio Áñez para el recibimiento triunfal de Simón Bolívar y el Ejército Libertador en Santa Fe de Bogotá el 10 de agosto de 1819. Estas contradanzas sonaron durante 15 días como himnos de victoria. ¿En cuál de los siguientes edificios hay ubicados grifos? A. Capitolio Nacional B. Palacio de Justicia C. Edificio Nuevo del Congreso La respuesta correcta de los grifos están ubicados en el Capitolio Nacional, considerado el símbolo de la ruptura entre el periodo colonial y la nueva arquitectura denominada republicana. Es vigilado por estas criaturas mitológicas, emblema de fuerza y valor. Fueron creadas por el arquitecto bogotano Alberto Manrique Martín, quien fuera el ganador de una convocatoria para rematar la obra. Así finaliza nuestra sección Senadores en Redes. Sigan conectados con nuestra agenda legislativa en la página web www.senado.gov.com. Hasta pronto.